Hola a todos y todas. Soy el profesor Luis González, y en el video de hoy vamos a sumergirnos en una palabra que, aunque puede parecer sencilla, tiene una gran carga cultural y emocional en Chile. Les hablo de la palabra huevón. Así es, huevones y huevonas. Hoy hablaremos de este peculiar término chileno. ¿Cómo se dice? Hueón, hueón, hueón. Ay, amigos, son todos correctos. La verdad es que en Chile se le añade un toque personal a este vocablo, dependiendo de la ocasión y el tono. Y hasta del clima. Pero eso lo hablaremos después. ¿De qué estamos hablando exactamente? Oh, solo de la palabra más versátil de todo el diccionario chileno. Amigo, compañero, holgazán, tontito, huevón, es esa persona con la que pasas los mejores momentos y también a la que le echas la culpa de todo. Oye, huevón, ¿vamos a carretear? No te hagas el huevón y ven. Pero cuidado, que este término tiene muchos significados y usar el incorrecto te podría meter en problemas o hacer que suene muy raro. Por ejemplo, si le dices a un amigo, ¿quién es ese huevón? Todo bien. Pero si le dices a tu jefe que es un huevón, mejor empieza a buscar un nuevo trabajo. Y no te olvides de las formas femeninas. Huevona, hueona, suena más amistoso. Vamos, que todas somos unas huevonas de vez en cuando. Bueno, amigos, ya saben un poco más de este misterioso término. Ahora pónganlo en práctica, pero con cuidado. Y recuerden que la próxima vez que vean a un chileno quizás puedan saludarlo diciendo, ¿qué tal, huevón? Que tengan un buen día, huevones. Aulas online de español. Profesor Luis González. Apostando a la igualdad, marcamos la diferencia. Balenciaga, Man angels. José.